El Corazón El Corazón lo tengo resentido Por tu maldito amor que lo engañó Traigo mi pecho todo dolorido Me engañaste sin tenerme compasión Más tarde pagarás Lo que me has hecho Y vas a conocer que es amargura Y así vas a saber que es un despecho Que nadie como yo Te da tanta ternura Música Mientras medita a punto Sigo andando Dolorido y lastimado Por tu engaño Lentamente a ti estará llegando El castigo que se paga con los años El castigo que se paga con los años Música 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 Música